Tomen nota. Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este programa me gustaría conversar con usted acerca de unos quesos que no son muy populares. Son los quesos semicurados y los curados. No los venden en todos lados, los venden en tiendas especializadas y en el supermercado hay una pequeña sección donde venden quesos curados y semicurados. La diferencia con estos quesos es que carecen de agua y llevan un proceso de maduración que dura entre 3 y 6 meses. En este tiempo el queso va adquiriendo consistencia, sabor y cualidades nutritivas y adicionalmente va perdiendo agua. Eso es lo que caracteriza perfectamente estos quesos, tanto los semicurados como los curados. Son quesos duritos a la mordida y duritos al tacto, pero resultan ser deliciosos y muy ricos en sabor y en fragancia al entrar a la boca y al olerlos cuando pasan por enfrente de nosotros. Este tipo de quesos son mucho más nutritivos incluso que los quesos maduros. Son muy ricos en nutrientes y en el caso de los quesos curados o los quesos viejos, que es un poco más de tiempo que el curado, suelen tener un contenido de grasa muy alto. De manera que esos no serían los quesos para alguien que se encuentra a dieta o para alguien que tiene problemas de salud, pero son quesos que si usted no tiene problemas ni de obesidad, ni de sobrepeso, ni de nada de esto, son quesos verdaderamente deliciosos. Evidentemente son más caros porque son más cuidados, son como un vino de crianza o una gran reserva, son más caros que un vino joven. Igual estos quesos semicurados y curados, como llevan mucho más tiempo en su proceso de añejamiento, más tiempo guardados en bodegas, más tiempo guardados en el laboratorio donde se procesan, tienen que ser más caros. No son baratos efectivamente, pero miren, para un festejo, para halagar a un invitado o para halagar a su propio paladar, son el regalo ideal. Pruébelos, pruébelos con un vino tinto, si me lo permite, les sugiero que sea con un vino tinto, pero como siempre sostengo, usted hágale caso a su paladar. Regáleselo, disfrútenlo y habitúese a este tipo de quesos de cuando en cuando. Espero que esta información les sea de utilidad y le agradezco su atención. Y le recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.